En tu presencia nos dirijas, Padre Celestial, necesitamos de ti, necesitamos tu amor, necesitamos tu poder, necesitamos que nos llenes, necesitamos que nos ayudes, Rey de gloria. Por eso en este día precioso que tú creaste, Padre, nos deleitamos en ti, nos gozamos en ti, y todas nuestras cargas se van, todas nuestras cargas se desaparecen. Todas nuestras preocupaciones se disipan hoy, 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 Padre, porque hoy es el día del encuentro contigo, porque hoy es el día, Padre, donde nada importa más, como lo cantamos ahora, sino estar en tus brazos, sino estar en tu presencia, en donde somos fuertes, en donde nuestras debilidades, Padre, se fortalecen, en donde somos menos nosotros y más de ti, más de ti y menos de nosotros. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, en el nombre de Yeshua, que así sea, Rey de gloria, que así sea. Ayúdanos y guían loscooledos, Rey de gloria, que así sea, Rey de gloria. Oigan, como me saludaron de rápido. Shabbat Shalom mi hermano según el calendario Torahico empezó hoy al caer la tarde ese día precioso que el Señor estableció cuantos han seguido estudiando acerca de ese precioso día no tiene que contestarme solo usted ahí diga yo no lo he hecho, no si lo he hecho lo importante mi hermano es que que tengamos en cuenta que si queremos obedecer al Señor lo tenemos que obedecer a todo y vamos a ir a Éxodo 20 para recortar para recortar Éxodo 20 donde dice el verso 1 que Elohim habló todas estas palabras diciendo yo soy Yahweh tu Elohim tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de esclavitud no reconocerás a los dioses de los otros pueblos en mi presencia y no te harás una imagen tallada ninguna semejanza de aquello que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra ni en el agua debajo de la tierra no te postrarás ante ellos ni los adorarás pues yo soy Yahweh tu Dios un Dios celoso un Elohim celoso quien tiene presente el pecado de los padres en sus hijos nietos y mis nietos pero quien muestra benevolencia también con miles de generaciones a aquellos que me aman y observan mis mandatos no tomarán el nombre de Yahweh su Dios su Elohim en vano pues Yahweh no absorberá a nadie que tome su nombre en vano y dice el verso 8 recuerden el día de Shabbat para repararlo y reverenciarlo seis días trabajarán y completarán todo su trabajo más el séptimo día es Shabbat para Yahweh ¿para quién? para Yahweh para Yahweh no harán ningún trabajo tú tu hija tu hija tu esclavo tu esclava tu animal tú converso dentro de tus puertas pues en seis días Yahweh hizo los Shammai y los Dilairets los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos y descansó el séptimo día por eso Yahweh bendijo el día de Shabbat y los separó honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días sobre el Adamá que Yahweh tu elogía y te da no asesinarán no cometerán adulterio no robarán no prestarán no prestarán falso testimonio contra su prójimo no codiciarán la casa de su prójimo no codiciarán la mujer de su prójimo su esclavo ni su esclava ni su buey ni su asno ni nada que le pertenezca a el prójimo puede sellarse aleluya cuando estamos en ese proceso de obedecer Torah de obedecer la instrucción de obedecer su palabra en la esclavitud crecorromana se nos enseñaba que el antiguo testamento nada que ver y que solamente el nuevo porque por gracia somos salvos a través de Yahshua que es la moletilla que toma la secta gracia creciendo en gracia para decirle a usted ya Jesús pagó los pecados ya pagó pagó por la muerte del pecado entonces usted puede pecar todo lo que quiera que no se va a condenar eso es lo que dice este movimiento no importa haga lo que quiera borrachese droguese tenga muchas mujeres muchos hombres que ya no pasa nada eso es lo que enseñan porque por esa gracia malinterpretaron lo de la gracia entonces cuando dicen que lo que está en el antiguo nada que ver yo he tenido la oportunidad de hablar con personas y les digo entonces no remasa a su papá y a su mamá ay no como se le ocurre si es que ese es el mandamiento con promesa recuerda que me enseñaron de hecho dijeron es el único mandamiento con promesa y eso es falso porque el de guardar el día de Shabbat es el otro mandamiento con promesa son dos hermosos mandamientos con promesa pero no como se le ocurre yo tengo que ahorrar a mi padre a mi madre porque escrito está ¿dónde? allá en el antiguo ah sí listo entonces sómbralo porque está escrito ¿verdad? y dice no asesine entonces póngase a matar gente que eso no pasa nada y como se le ocurre si es que eso está ahí el señor dijo no matarán ¿verdad? ¿cuántos no matan? porque el señor dijo no maten así es perfecto estamos de acuerdo y no cometerán adulterio ah hombres que sufren y que luchan contra este tema y no robarán póngase a robar entonces ¿sí? no como se le ocurre eso es pecado la Biblia dice que no robe no presten falso testimonio contra su prójimo claro eso está escrito no codicien la casa del prójimo ni su mujer ni su esclavo ni su esclava nada de eso lo codicien ¿cierto? pero cuando nos devolvemos hacia atrás y dicen no sea con una imagen todavía hay personas que luchan contra eso contra es que la imagen es que es que allá en Roma es que la imagen de la Virgen es que la imagen de Jesús hay iglesias incluso que tienen fotos del actor que interpretó a Jesús no sé si han visto alguna vez cuando han pasado por una iglesia católica hay imágenes del actor de esta película que hasta el mismo actor llorando una vez en una entrevista dijo no entiendo como se les ocurre hacer eso como van a poner mi foto para adorarla si yo no hay nada decía el mismo actor sufren con el tema de las imágenes sufren porque quitaron la menorada sufren porque quitar la bandera de Israel eso es idolatría es claro que eso es idolatría el Señor dice en su palabra no te harás una imagen no te la hagas no te la hagas no seas religioso no seas idólatra no te la hagas y entonces dice no te postrarás ante ellos ay si no yo comprendo eso y quien dice no tomarás el nombre de Yahweh en vano porque no dará por libre a quien lo haga porque Yahweh visita el pecado de los padres y dice sobre los hijos sobre los nietos y sobre los vinieros pero luego dice en el verso 6 pero quien muestra benevolencia hasta con miles de generaciones dice visita el pecado por cuatro generaciones pero tiene benevolencia ¿por cuántas? por muchas por miles miles de generaciones ¿es bueno o no es bueno Yahweh? así es diga ¿Yahweh es bueno? en todo tiempo así es y diga ¿en todo tiempo? en todo tiempo Yahweh es bueno ¿lo creen o no lo creen? lo están diciendo con pereza tienen sueño ¿qué pasa? Yahweh es bueno Yahweh es bueno hermano hoy es día de chaval y es motivo de alegría de estar muy despiertos y dice entonces el verso 8 y recuerden el día de chaval para separarlo y reverenciarlo ¡ah! eso es del pueblo judío hasta ahí llegó hasta ahí llegó la obediencia de los mandamientos porque eso no es para nosotros pero perdón hace parte de la misma lista de no matarás no robarás hace parte de la misma lista o obedecemos o no obedecemos lo guardamos o no lo guardamos llega un momento en donde usted y yo tenemos que hacer un acto en el camino y decir ¿a quién vamos a obedecer? ¿a los hombres o a Yahweh? ¿a quién vamos a obedecer? y definitivamente yo quiero obedecer a Yahweh y Yahweh dentro de toda esa lista dijo recuerden el día de chaval no solo lo recuerden sino recuerden ¿para qué? para separarlo y reverenciarlo ¿por qué? porque Yahweh fue el primero que practicó chaval porque Yahweh creó chaval y porque el chaval es de Yahweh es de Yahweh para la humanidad diga es de Yahweh para mí es de Yahweh para mí es de Yahweh para mí como un regalo precioso como una muestra y una prueba de eternidad un poquitico de eternidad para que usted y yo lo probemos para ver si nos gusta y si queremos seguir en búsqueda de esa eternidad y entonces Yahweh nos ha venido trayendo en ese proceso es una bendición que hoy que el manáquil toráico está declarado como el día de Shabbat podamos estar aquí reunidos por eso a nosotros no nos afecta el calendario romano a nosotros no nos sigue eso y el día que Shabbat caiga un domingo estaremos el domingo aquí celebrando así es porque a nosotros no nos debe de afectar eso a nosotros nos debe de afectar esa sed lo que Yahweh ha dicho ¿cuánto lo creen? así es entonces veníamos revisando una serie de pasajes en donde se hace referencia a ese día de Shabbat a ese día precioso que Yahweh creó y vamos ahí atrás a Éxodo 16 23 rápidamente Éxodo 16 23 donde dice Él les dijo esto es lo que Yahweh había hablado mañana es día de Shabbat Shabbat Kadosh para Yahweh honren lo que perdón honren horneen lo que deseen hornear cocinen lo que deseen cocinar y todo lo que quede guárdenlo para ustedes como depósito hasta mañana ellos guardaron hasta la mañana tal como se les había ordenado Moshe y no se apestó ni se engusanó nada ¿por qué? porque Yahweh había declarado que ese era día de Shabbat los otros días que la gente guardaba pan dicen que al otro día amanecía podido amanecía engusanado y hay muchos a los que no les gustan ni cinco los gusanos pero lo guardaban no hacían caso ¿sí? pero el día de Shabbat Yahweh dijo guarden para el otro día porque el otro día ustedes no van a salir a recoger nada ¿por qué? porque es día de Shabbat entonces vemos un escenario vemos un momento en donde Yahweh les hace recortar el día de Shabbat el día de Shabbat ahí adelantico otra vez pero en el capítulo 22 estamos en el exor ¿verdad? vamos a Levítico vamos a avanzar hasta Levítico Levítico 16 verso 30 pues en este día él procurará caparaj para ustedes ¿cómo dice ahí en la otra versión? porque en este día se hará expiación 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 caparaj es expiación para ustedes para purificarlos de todos sus pecados ante Yahweh y serán purificados verso 31 es un Shabbat de absoluto diga absoluto absoluto descanso para ustedes y afligirán sus almas sus Neshamot es un decreto ¿qué? perpetuo perpetuo eterno eterno así como Yahweh lo que ha dicho inmundo 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 ¿qué? es y lo que es bendecido por Yahweh bendito es y lo que Yahweh ha dicho eterno es eterno es no tiene fecha de vencimiento no tiene como ser quitado ni anulado y dice en ese día es absoluto descanso para ustedes afligirán sus almas ¿por qué afligirán sus almas? usted recuerda lo que es el alma ¿qué es el alma? a ver ¿qué me dice? se gana un premio ¿dónde está el alma? los sentimientos los emociones sentimientos emociones pensamientos y emociones eso es el alma hijo te amo con toda mi alma pienso en ti me duele si algo te duele ¿si o no? y me alegro cuando 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 hay algo bueno para ti por eso eso de te amo con toda mi alma te necesito con toda mi alma por eso David cuando decía alma mía alaba bendice exalta ¿por qué dijo eso? porque tal vez David llegó en un momento en donde no sentía nada ¿le ha pasado a usted que no sienta nada? así es hay alguien aquí que ha tenido días difíciles levante la mano yo quiero ser como barmenio que no ha tenido días difíciles no levantó la mano hay alguien aquí que le ha tenido que enfrentarse a tentaciones levante la mano el que se ha enfrentado a tentaciones levante la mano el valiente que ha caído en tentaciones hemos caído en tentaciones hemos tenido cualquier cantidad de días malos y malos no porque porque me echaron del trabajo malos no porque me faltaba pan malos no porque me insultaron no malos porque le hemos fallado eso es un día malo eso es realmente un día malo y todos hemos tenido días malos ¿verdad que sí? así es Yahweh creó el día de Shabbat para que en ese día todos esos días malos no tengan ningún valor ni importancia porque usted y yo nos encontramos directamente con aquel que hace los días buenos con aquel que fortalece nuestras debilidades con aquel que le da sentido a nuestra vida sentido a nuestra vida en ese día precioso que él creó no importa si yo soy profesional no importa si yo soy diestro no importa si yo soy surdo no importa absolutamente nada si soy judío o griego o gentil no importa nada de eso lo único que importa es estar en su presencia y él lo llena todo él lo llena todo ¿cuántos creen que lo llena todo por eso mi hermano él desea encontrarse con nosotros en este día que usted y yo le prestemos atención a eso todos la mayoría de nosotros la mayoría de nosotros tiene que trabajar mañana pues nos toca observarlo en nuestro corazón hay varias formas de observarlo y observarlo en obediencia como lo acabamos de leer obsérvenlo para guardarlo para reverenciarlo pero así como el pueblo de Israel un día fue esclavo en Egipto usted y yo somos esclavos del sistema usted y yo somos esclavos del faraón usted y yo somos esclavos de un calendario greco romano y nos toca cumplir una serie de labores y compromisos mientras estemos en esa esclavitud usted y yo tenemos que observarlo y guardarlo en el corazón para guardarlo tener conciencia de que es el día bueno imperfecto agradable delante de Yahweh un día que él estableció un día en donde hay vulnerabilidad espiritual vulnerabilidad usted ha estado vulnerable alguna vez si ha estado en esos días de vulnerabilidad que le dicen algo y se pone llorar él mismo a llorar o ánimo la respuesta con cohetazo irritable si días en que y eso sucede eso pasa muchas veces bien sea por cambios hormonales dice la ciencia o por o por o por cosas que ha venido usted y está vulnerable en cualquier cosita otra otra forma de vulnerabilidad es estar con las defensas bajitas y pasó el agripado por el frente sudo y empieza a estar con los daños eso es vulnerabilidad eso es estar vulnerable pues hermano usted y yo tenemos que estar vulnerables espiritualmente y en este día en ese día que Yahweh creó hay vulnerabilidad espiritual mi hermano tranquilamente por el solo hecho de usted deleitarse encontrar algo romántico en ese día algo romántico de encuentro con el amado hermano nos vamos a sorprender de como nuestras vidas pueden cambiar pueden cambiar definitivamente de tantos años luchando tal vez con una debilidad de tantos años tal vez luchando con un problema luchando con una carga luchando con un rencor y estoy completamente convencido mi hermano por lo que hay de referencia acerca del día de Shabbat aparte de Yahweh de que en ese día encontramos descanso para nuestras almas y así y eso es lo que Yahweh quiere y que termine un día de Shabbat y estemos ahí sí fortalecidos que nuestras fuerzas estén como las del búfalo y nuestras fuerzas pueden estar como las del búfalo si entendemos y guardamos el Shabbat como Yahweh quiere no como un día normal es que eso es como un ayuno es que eso es como un servicio más es que eso es como una vigilia así es que nos vamos a traslochar hermanos si lo vemos de esa manera no estamos en lo cierto digo el chavo no es lo cierto no es lo cierto pero si lo vemos como un deleite como un tiempo romántico como un tiempo especial diferente a todos los otros tiempos algo va a pasar en nuestras vidas yo lo creo usted lo cree yo lo creo y yo lo deseo de todo mi corazón Levítico 22 ahí adelantito Levítico 22 Levítico 22 desde el verso 28 desde el verso 29 cuando sacrifiquen una ofrenda festiva de agradecimiento para Yahweh la sacrificarán para ayer bondad no dejarás nada hasta la mañana yo soy ya firma observarán mis mandatos y los harán ¿qué acabamos de leer ahora? los mandamientos unos mandatos observarán mis mandatos y dígalo los que si estamos en el mismo pasaje si Levítico 22 31 observarán mis mandatos y cumplirlos y los cumplirán los pondrán por obra los harán dígame en primera persona observaré sus mandatos y los cumpliré y los cumpliré yo soy Yahweh verso 32 no profanarán mi cadosh nombre sino que deberán ser que yo entre los Benel y Israel yo soy Yahweh ¿quién los separó? usted y yo somos separados por Yahweh tenemos el privilegio de ser separados por Yahweh y los separados por Yahweh guardan y se encuentran con Él en el día de Shabbat porque ese día lo hizo para esos para los que Él separó ¿puede usted creer eso? pásese ahí al capítulo 25 desde el verso 2 dice háblales a los hijos de Israel levátenle la mano a los hijos de Israel hermano Jaime lo invito a que sea de los hijos de Israel dice háblales a los hijos de Israel y diles cuando vengan a la tierra que yo doy la Erez observará un descanso de reposo para Yahweh durante 6 años podrán sembrar su campo y podar su viñedo y recolectar la cosecha pero el séptimo año será un año de absoluto descanso para la tierra un reposo en honor a quien a Yahweh tu campo no sembrarás y tu viñedo no podarás tampoco corten el trigo que nazca por sí mismo después de la última cosecha ni recojan las uvas de su viñedo no podado será un año de descanso para la tierra lo producido del reposo de la tierra será de ustedes para que lo coman para sus esclavos para sus sirvientes para sus asalariados y para el residente que habita con ustedes es tan preciado el Shabbat para Yahweh que hasta le da Shabbat a la tierra le da Shabbat a la misma tierra y hoy en día vemos como adulteran la tierra todos los agricultores todos los empresarios que cultivan antes lo que hacen es que acelerar dañar el proceso natural dañar ese proceso natural de crecimiento y de fertilidad y por eso es que cada vez hay menos vegetación y hay no el calentamiento global sí obviamente eso incluye pero no han tratado la tierra de la forma como Yahweh estableció que la tratara esto es un mandato no, no lo es claro que es un mandato que rico nosotros tener finca y tener tierra y poder respetar esto y ver la bendición tan impresionante durante 6 años cultivar 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 dele haga lo que quiera y un año completico no hacerlo no cosechar y ver la tierra fértil que se levantaría de eso hay pueblos que todavía guardan este principio y son tierras prósperas son tierras productíficas lo son así y es un mandamiento de Yahweh hermano usted y yo 6 días trabajamos y dele y dele y sembramos y cosechamos y dele pero si ese séptimo día dejamos de hacerlo vamos a ver como Yahweh mismo nos va a dar nos va a proveer y vamos a poder disfrutar de todo de todo no sigamos la corriente de romper lo natural lo que Yahweh ha establecido o si no mire lo que le hacen a esos arbolitos bonsai los conozcan me regalaron uno hace poco y me dio curiosidad y empecé a mirar acerca de lo de de lo de esos arbolitos y es más los ve uno por la calle a las personas que venden estos bonsai como son cortando la raíz principal y cogen los árboles los siembran y empiezan a cortarle a motilarle la raíz principal y se asoman y la cortan se asoman y la cortan y llega un momento donde el arbolito ya no puede más y esa raíz es la que crece normalmente se mete en la tierra y hace que el árbol crezca grande y lo que hacen es modilarle su proceso de crecimiento y por eso se quedan árboles enanos eso es una manipulación humana es un pecado lo que le hacen a ese árbol cuando en el libro de No cuando vemos que hasta los árboles los vientos las estrellas todo glorifica al eterno todo lo exalta a todo Yahweh le dio una función un propósito y como si tuvieran alma le rinden cuentas a Yahweh y el hombre manipula el hombre trastoca el hombre hermano que Yahweh nos guarda a nosotros de ser tan perversos Yahweh nos está equilibrando ¿verdad que sí? somos diferentes usted y yo dígale a su hermano que está a su lado ¿es usted diferente? tenemos que ser diferentes tenemos que ser diferentes el apóstol Pablo dijo que no los cuestionen por lo que han de comer lo que han de beber y por los días festivos por los días que van a guardar eso lo toma Roma para decir no guardes chaval no es eso o sea lo toman ¿a ustedes lo llegaron a decir alguna vez? sí y le han dicho hermano eso no miren lo que dice la Biblia que nadie los juzgue por no guardar es lo contrario es lo contrario dijo que no los juzgue por ser diferentes así es usted y yo tenemos que ser diferentes así es tenemos que ser de esos que decidieron obedecer a Yahweh y mal hombre así es y mal hombre en estos días yo le tuve la oportunidad de hablar tuve la oportunidad de hablar con un familiar y de explicarle lo del día de Shabbat y luego él envió a mi mamá una prédica ¿de quién fue la prédica? de ah de Radamés de Radamés de Radamés Fernández en donde hablaba de que ese día no de que eso no eso no es así con Cristo es suficiente eso no es así y él decía sigue mami para que le quede claro decidió obedecer al hombre sigue en la misma tónica del monte Sinai que no me hable Yahweh que me hable Moisés que no me hable Yahweh que me hable Radamés que no me hable Yahweh que me hable y ahí payas que los conoce todos cuando la palabra es clara y es más puede uno hacer lo mismo como con lo del pasaje de Pablo viene la esclavitud y dice mire lo que dice Pablo que no lo juzguen por no guardarlo no es lo contrario puede uno tranquilamente nosotros en el nivel en el que Yahweh nos ha permitido estar aun cuando somos bebés pero tenemos un nivel especial podemos coger esa misma prédica y decir mire es todo lo contrario esta prédica muestra cuan equivocado está el hombre frente a la palabra del Señor usted y yo tenemos que ser diferentes vuelva y mire a su hermano pero mírele a los ojos y dígale tenemos que ser diferentes tenemos que ser de los que obedecen al Señor y no al hombre y vuelve bien y dígale póngase sobre sus pies dígale póngase sobre sus pies bendito sea Yahweh no queremos que le cojan la noche a los hermanos que van a estar lejos pero Yahweh nos está ayudando ¿cuánto lo creen? así es Yahweh nos está ayudando mi hermano que no nos juzguen por lo que guardamos y por lo que no guardamos así es que no nos juzguen por lo que comemos y lo que no comemos porque hemos decidido obedecer a Yahweh y no a los hombres ¿estamos de acuerdo? así es denle un aplauso fuerte a Yahweh Padre celestial bendecimos exaltamos y glorificamos tu nombre Kadosh este es el día que tú hiciste mejor nos gozamos y nos deleitamos este es ese día Padre de la Gloria con el que tú sueñas cada semana este es ese día precioso con el cual nosotros también queremos soñar queremos anhelar que llegue Padre para encontrarnos contigo para buscarte tu nombre para buscarte tu presencia por eso poderoso creador del universo hoy nos deleitamos en ti hoy sentimos que nuestras vidas han sido fortalecidas hoy sentimos que nuestras vidas han sido perdonadas hoy sentimos Padre de la Gloria que hemos sido restaurados que hemos sido sanados y que estamos siendo fortalecidos por ti abajados declaro creyéndolo mi hermano delante de su presencia Padre de la Gloria este precioso día lo bendecimos lo recordamos y lo reverenciamos para la gloria de tu nombre Kadosh porque es tu día creado por tus manos para nosotros y nos deleitamos en él nos gozamos en él y ayúdanos el día de mañana a estar en un en un constante meditar en tu palabra papá a pensar todo el día en ti Padre estemos haciendo lo que estemos haciendo permítenos estar recordando que es ese día en el que tu Padre de la Gloria te encuentras con tu amada bendecimos y exaltamos tu nombre Kadosh bendiga su nombre mi hermano Baruch Hashem bendito el nombre de Yahweh Yohen 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 Bendito es tu nombre papá bendecimos tu nombre y te agradecemos por tus palabras te agradecemos por este tiempo te agradezco por mi hermano yo te agradezco Padre de la Gloria por dar la oportunidad de estar aquí te agradecemos mucho por las ofrendas Padre voluntarias que trae el pueblo que trae el pueblo